Amigos de Sobre Ruedas, hoy en el avance les vamos a mostrar lo nuevo de Volkswagen, en este caso ya está disponible desde hace unas cuantas semanas lo que es la versión del Amarok de una cabina, el cual nos agrada muchísimo por lo que representa en nuestro país, un auténtico vehículo de trabajo que al tener menos carrocería pues hace que el vehículo sea todavía más económico, pero si bien es cierto ya el pick up medio Amarok era el vehículo más económico a la hora de andar más de 50 kilómetros por galón, este puede andar hasta 57.5 kilómetros por galón y realmente lo hace un vehículo auténticamente económico, lógicamente vienen muchas amenidades, el hecho de que sigue manteniendo su caja, su transmisión de seis velocidades, su turbo que funciona muy bien y que obviamente levanta esos 2.0 centímetros cúbicos de su motor lo hace estupendamente bien, lo que más nos llama la atención es que si bien es cierto estamos ante un vehículo de trabajo sigue manteniendo las amenidades con las que ya contaba el vehículo de cuatro puertas, que sabemos que ya viene siendo un vehículo un poco hasta más familiar, pues sigue manteniendo sus vidrios eléctricos de serie, sigue manteniendo sus bolsas de aire y sigue manteniendo pues ese espacio que de repente ocupamos para sentirnos más cómodos, si quieres saber un poco más sobre lo que es este nuevo vehículo que ya está disponible gracias a nuestros amigos de Reaza, no se pueden perder sobre Ruedas Televisión donde ya estaremos mostrando pues las habilidades de este auto, que obviamente al tener menos peso de carrocería pues sentimos que el vehículo con este motor 2.0 realmente se levanta y jala y su comportamiento off-road es realmente excepcional, así que los invito a que se pongan su gorrita Volkswagen, si no la tiene respondan nuestras trivias que tendremos en Sobre Ruedas Televisión para ganarse una gorra auténtica Volkswagen y los espero el fin de semana en Sobre Ruedas Televisión. Sobre Ruedas Televisión